Bueno, estamos con Caro Sánchez, cara de Mowick. Caro, contanos un poquito de los maquillajes, cómo los ves, cómo has visto el equipo de maquillaje. El equipo es genial, son unas genias todas, muy buena onda, muy buena onda. Te preguntan qué haces en el día, todo, y la verdad me re encanta, me encanta trabajar con ellos. Es un equipo muy bueno, muy lindo. Y los maquillajes son hermosos, usaron muchos colores, encantan los colores. Son brillantes fuertes, con labios fuertes, y está buenísimo. Y de verdad, las quiero. Son todas unas genias. ¿Este make-up que tenés ahora, lo usarías para salir? Este make-up lo usaría más night, de verdad. Y de los colores que nombrabas, ¿cuál? El coral, me encanta el coral, el naranja, los labios, los colores fuertes, rojo, me encanta, me gusta mucho. Bueno, Caro, muchas gracias. 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 Gracias.